Un sonido que dice que ellos acabaron con el WEPA. Vamos a decir el nombre del sonido porque así lo hicieron, así lo dijeron. Sonido, los Junior, dicen, nosotros acabamos con el WEPA, ahora vamos a acabar con los seminarios. Yo solo le quiero decir a ese sonido, con todo respeto, en el año 2001, en el año 2001, nace esa fiebre llamada WEPA. Todo San Luis sabe de dónde proviene, quién la hizo y quién la llevó a la grandeza, no nada más en San Luis, sino León, Guanajuato, Puebla, Lascala, Toluca y toda la Unión Americana. Vamos a demostrar ese sonido, que eso no fue una moda, es un estilo de vida que se quedó, las manos en San Luis Potosí, señores. Este es San Luis Potosí, a San Luis se le respeta, cabrones. Y el que quiera WEPA, de ese lado a todo el mundo, la gente en el centro, la gente en la orilla, vamos a demostrar por qué es la capital mundial del WEPA. Y arriba, 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 arriba. Suena, y arriba, Toramundo, es en la capital mundial del WEPA. Y dice, la cumbia pa' que bailes, la mano de San Luis Potosí. Y así estamos cumbiando en el barrio, la dicción sonidera, la radio venta grama, Dexer TV, y grábale Muñoz, grábale Muñoz, la cumbia pa' la entora, la camioneriza presente, el rey y los comandos, esa es la madrina plan, con Toro el Fuerte Montón y el barrio morida. Te invito pa' que bailes, pa' que bailes, la fóre, 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 mi sacón, eso piso es nole, la cumbia pa' el compa Kisi, y el que quiera WEPA. Te invito al bestial pa' el compa Canas, la cumbia pa' la brinda con el César. Suénele, y arriba, y así que suene, evita pa' el chato pa' la riz, el compa Chino con la IESI, hoy pone mi cuñado la bala, la Marta con el compa Mario, suénele, y grábale, y grábale Radio Pentagrama, ese es el WEPA, y nació en San Luis Potosí, a huevo, cumbia, evita el bestial pa' el compa Peque, dice, y así que suene pa' el compa Compa Torque, todos los cubanos y nasceros, cumbia, esa es la internacional canción, los niños del futuro, de vida para el aula con las hijas sensación, ese es el cerro, 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 cerrusquillo, los puros piches santa chicas, y todas las hijas del barrio Juan Juan, cumbia, esa es picha con patanas, la banda fue pa' el rompe madre, toda la cuartota, y arriba, se tiene que sentir el grito, esa cundiza de la nueve, todos los perrillos, la cumbia B, los bonis centenarios, toda la esquina del cumbial, el club de las estrellas, la gente es el barrio de San Miguelito, el popo guapo, todos los cocodrilos punto com, pero que raspe, que raspe, que raspe, que raspe y que llore, y arriba, 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 huepa, ese es la capital del huepa puto, abuelo, la cumbia para el papa, papa, ti, todas las bonis centenarios, esos trisorizas de San alto, los bonis, y dice, la peli 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 roja, el con patricia, el Diego con el pollo, la pura calle, la pura comandiza, la pura comandiza, toda la treinta y ocho bonita, los pulgas y pulquillas, la pura comandiza, y dismita, y los treinta y repos. scares leilas君 las ha copiaris, Y Puro Pichegué Y graba la penta De WCA para Víctor Cumbia Toro los calceros 18 siempre Con el mero patrón de la cumbia Juan Manuel Cristian El que llevó el ritmo fue para la gloria ¡Aguéo! Todos los chamorrellitos La gente que nos está acompañando La verdad que estamos contentos cabrones Tantas caras conocidas Tanta gente que Quiere apoyar el movimiento soninero Y así empezaba el WEPA Así empezaba el WEPA ¡Sueñale! ¡Y arriba todo el mundo! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba San Luis Foto WEPA! ¡Y arriba P equality Lámale! ¡Cumbia Morena! ¡Suscríbete! ¡Muy una mía! El vecino Fuentes, la gente de Central 16, el Dani Los Perrillos, la cumbia parece a todo ladriz, saludando a la limoniza, dice el Víctor con su hija Galileo. ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia! ¡Y así sonaba el huepa! ¡La gente de TV! ¡La pura salvajiza! ¡La pura salvajiza! ¡El compa Canas! ¡Los huepas! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡El suki para el suki para el suki con! ¡El compa Perequil! ¡Ay, para el compa Bigote! ¡La pura salvajiza! ¡Cumbia! Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena, para que bailes con... ¡Guau, guau, guau! ¡La verdad que me caería madre que no quisiéramos que se acabara el tiempo, dice! ¡Allá van a los vatos locos! ¡Ándale, huevogares! ¡Allá van a el vince Pinky! ¡Pásame la lista de los bailes!